Una vía que prometía sacar el tráfico a la costa desde el centro de San Gil Santander terminó construyéndose solo a pedazos. Antes que una línea recta es una punteada y lo que está construido ya se está gritando. ¿Qué tal esto? En el vecindario José Antonio Galán, en San Gil Santander, dicen que hace cinco años los embelezaron con anuncios de una carretera que por fin los iba a conectar con el centro de la ciudad. Yo creo que esto valió alrededor de unos 4 mil millones de pesos. Con la publicitada vía se pretendía descongestionar San Gil. Al menos a eso se comprometió el alcalde de la época. Se inició una obra en la obra del doctor Ricardo Durán Barrera que está en el cielo. Literalmente eso ocurrió, el alcalde se murió. Y como el mandatario falleció, la carrera 19 no se terminó. Aquí hay aproximadamente más de 500 metros donde no se pudo continuar con la vía. Pero tampoco la iniciaron donde debieron. Hay dos tramos que no se han podido construir. Apenas el inicio y el final. Una colombiana. Porque resulta que nunca compraron los lotes donde empezaba y terminaba la afamada carretera. No compraron dos predios, que es de inicio de la 19 y termina la cabeza y la cola. Pero los constructores que estaban muy activos decidieron seguir pavimentando donde pudieron. Según el alcalde actual, la obra tampoco se ha terminado porque de repente se encarecieron los terrenos del inicio y del final de la vía. Aparentemente por decisión de sus dueños. Si hace cinco años estos predios valían 200 mil pesos metro cuadrado fácilmente, pueden valer 500 mil, 600 mil pesos. Se están pidiendo muchísima plata por esos dos predios. El municipio no tiene los recursos. Pero los dueños dicen que nunca le han puesto precio a sus terrenos, porque nunca les han ofrecido. Es que no nos han hecho ninguna propuesta. ¿Cómo vamos nosotros anticipándonos a algo? Nosotros esperamos una propuesta. Otros escépticos dicen que la situación tiende a empeorar, porque lo hecho, hecho está, pero mal. Hay otro tramo más adelante que vuelve y continúa con las 19, pero ya continúa en un solo carril, no en doble. Esto es una vergüenza pública, sinceramente. Además, a los constructores se les olvidó un detalle. Se pavimentó, pero sin embargo no se aprovechó para de una vez incluir los tubos de agua potable y de aguas negras. La eterna carretera sin principio ni fin no muestra signos de actividad, porque dicen que el tramo pavimentado quedó peor de lo que parece. Allá están las losas reventadas, el peralte que hay a la parte de la entrada del seminario mayor, incluso ya hubo un accidente, ya hubo un muerto allá. Y para completar, hay quienes creen que se aprovechó el desorden para favorecer a pocos. Le cambiaron el trazado, por allá, por unas partes altas, entraron unos pedios de unos políticos importantes de nuestro municipio. Suenan por ahí un señor congresista de nuestro municipio, Durán Barrera y un tal Freddy Anaya. La plata para la obra la puso la administración de Horacio Serpa, que ya no está. Y los lotes los entregaba un alcalde que tampoco está. La responsabilidad en este tema tiene que ser de la anterior administración, que fue la que construyó la avenida 19. Pero si el alcalde demoró, ¿quién responde? Pero realmente como fueron procesos que se iniciaron también por parte de la gobernación del departamento. Nadie responde. Esto nunca llegó al consejo. La Contraloría investigó y está buscando los responsables, porque según las actas de entrega de obra, la carretera se entregó a satisfacción.